Música Música Como no licua dupe miame, como como no, no huete guiñeque Mabe yo peda llame Que que no le diga yewe Oga rumbo a tierra, oga rumbo a ville Oga reque no que re, oga rumbo a cena pañá E que, moririga yewe Mabe yo peda llame Oga rumbo a ciguina, oga reque no da tu equi Oga huele, oga rumbo a ville Mabe yo peda llame E que, moririga yewe Mabe yo peda llame 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 ¡Suscríbete! 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 Habak ya bela yekbeo, babak ya bela yekbeo Odigo Habak ya bela yekbeo Habak ya bela yekbeo